Pues ya estamos de vuelta, seguimos en directo, 1 y 11 minutos de la tarde, como les decía antes de irnos a publicidad. Vamos a conocer a una historiadora, profesora de historia contemporánea, ella es también sobre todo especialista en turismo de España y nos trae hasta Sanlúcar su libro que se va a presentar este próximo viernes a las 8 de la tarde en Hotel Alvariza. Hola, está aquí con nosotros, nos llega desde Madrid, aunque tiene mucho, muchísimo en Sanlúcar de Barrameda, ella es Ana Moreno, le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas, Ana. Muchas gracias, hola. Bueno, pues el libro se titula, para todos aquellos que nos están viendo y que se ubiquen, De forasteros turistas, una historia del turismo en España, 1880-1936. Y evidentemente, y realmente cuesta imaginar una España que no sea turística, ¿no, Ana? Sí, 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 porque, bueno, pero es obvio, ¿no? Es uno de los puntales, es uno de los sectores fundamentales para España y además estos últimos años con el tema del COVID se ha demostrado, ¿no? Claro. O sea, sí. Pero realmente, ¿cuándo comenzó el turismo en España? ¿Cuándo llega el turismo en España? Bueno, pues con un poco de retraso respecto de Europa, pero desde finales del 19, por eso, o sea, la cronología del libro, o sea, yo... Claro. Me ha costado un poco más poner la fecha de arranque, sí que tenía muy claro que quería terminar en la guerra. En el 36. Porque creo que ahí termina un ciclo, no solo para el turismo histórico, que termina un ciclo para España, o sea, a partir, o sea, la guerra y a partir de la guerra ya es otra España, ¿no? Bueno, el punto de arranque me ha costado un poco más, pues porque esos límites son mucho más difusos, ¿no? Pero sí, ya en el último cuarto del siglo XIX ya tenemos todo lo que ahora identificamos como turismo. Sí. O sea, veraneo, es decir, estancia en la playa, tenemos balnearios, tenemos excursionistas, tenemos velocipedistas, que sería ese deporte asociado al turismo, tenemos la afición a la montaña, deportes de montaña, o sea, eso ya lo tenemos muy pronto. Pero, ¿qué fue realmente lo que atrajo al turista a España? ¿Qué tenía España? El sur, el sur, el sur. O sea, el turismo se explica desde la bajada del norte al sur. Entonces, España, es verdad que hay un momento que no puede competir, quiere competir con Italia, porque realmente el gran destino turístico europeo es Italia, pero la posición de España como una península medio mediterránea, pero bueno, en cualquier caso, una península en el sur, es fundamental, claro. Se entendía en el XIX y se sigue entendiendo ahora. O sea, el gran activo turístico de España es donde está. Claro, la posición donde se encuentra, evidentemente. Claro. O sea, a ver, el origen también del turismo es muy difuso, porque está ahí por el tema, el gran tour, ese viaje de conocimiento de estas élites británicas desde el XVIII, pero también tiene mucho que ver con la salud. Y esa búsqueda, esas riberas del Mediterráneo, mejor clima, más libertad. Entonces, eso probablemente es lo que expliqué. Pero ese turismo de ese siglo, del siglo XIX, ¿venía buscando la playa, el veraneo? ¿Venía buscando ese tipo de turismo? No. El viajero internacional que viene a España en el XIX viene buscando cultura. Viene buscando, pues lo que en ese momento se crea también, lo crean, el turismo se construye culturalmente, ¿no? Y lo construyen ingleses y franceses en la guerra de la independencia. Es lo que identificamos como el viajero romántico, ¿no? Que yo creo que a partir de ahora tenemos que empezar a llamarlo turista. Y ellos vienen buscando ese exotismo, como esa leyenda que ha creado el romanticismo europeo sobre España. Lo que pasa es que las élites nacionales sí están haciendo un poco lo que están haciendo las élites europeas. Y eso sí que están buscando playa, balneario, montaña, bicicleta. Eso sí. Entonces, tenemos ahí como dos planos. El turista internacional y el turista nacional. Nacional, ¿no? Dentro de ese turismo, evidentemente, hay muchos lugares, rincones de España en los que atraían más o menos turismo. Pero en ese libro se nombra, en nuestro, se nombra Sanlúcar de Barrameda, ¿no, Ana? Claro. Es lo que te comentaba antes, que no debemos seguir hablando de turismo, de veraneo o de playas aristocráticas sin mencionar Sanlúcar. Quiero decir que todos identificamos clarísimamente a San Sebastián y Santander, ¿no? Como las dos grandes, los dos grandes focos de turismo litoral, lo que en la época se llamaba las playas frías, ¿no? Las playas del norte. Pero hay aquí un reducto, hay una tradición muy importante de veraneo aristocrático ligada a los Montpensier, que querían tener su palacio de veraneo en Sanlúcar, pues como todas las grandes casas principescas y reinantes de Europa, que tenían sus palacios de veraneo, ellos vivían en Sevilla y lo encuentran aquí en Sanlúcar. Entonces, son los Montpensier los que traen esa tradición de veraneo aristocrático a Sanlúcar. Evidentemente, el turismo en sus comienzos estaba más dirigido a la élite, ¿no? Sí. Claro, es un tema económico y es un tema de disposición de tiempo. Sí. Lo que pasa es que es otro de los mitos que yo creo que también tenemos que empezar a desterrar. A partir de la Primera Guerra Mundial, o sea, lo que ya son años 20 y 30, ahí ya sí se puede hablar de un turismo no masivo, como lo entendemos ahora, porque no son millones de personas, pero desde luego en los años 20 y 30, las playas, muchas playas de España están llenas de gente, llenas. O sea, en Santander lo dicen, es que no encontramos sitio en la playa en los años 30. Y en Sanlúcar hay imágenes de la playa en los años 30 también llenas de gente. Entonces, el turismo ya empieza a ser algo muy socializado en la víspera de la Guerra Civil, en la época de la República, sin duda. De hecho, en la época de la República ya hay planes para urbanizar zonas y destinarlas a clases bajas y clases obreras. O sea, ya es un fenómeno social. También en 2007 publicaste Historia del Turismo en España en el siglo XX. Entonces, vemos ahora con este que acabas de sacar la evolución tan importante, ¿no? Como bien decías, que ha marcado el turismo en la economía española, ¿no? Sí. Aquel primer libro, es verdad que el arco cronológico era mucho mayor, porque era todo el siglo. O sea, ese sí que llega prácticamente hasta el año 2000 o 2000 y algo. Este se queda en la Guerra Civil, profundiza en temas que yo me había dejado un poco en el tintero. Es otro tipo de libro. Realmente, aquel libro de 2007 de síntesis era un poco también una necesidad académica. O sea, es un libro que es básicamente un manual universitario. Este es otra cosa. Este nos habla más de la historia. Sí, el otro también es historia. Lo que pasa es que este profundiza mucho más en temas que en aquel no me dio tiempo. Ni a lo mejor yo sabía tampoco. Es una evolución también mía personal. Bueno, como decimos, Ana tiene una parte de ella aquí en Sanlúcar de Barromeda. Y bueno, viene a pasar evidentemente unos días. Sanlúcar ahora mismo es epicentro de la gastronomía española, es capital española de la gastronomía. Y evidentemente Sanlúcar vive mucho del turismo. Prácticamente el 90% de los saluqueños viven del turismo. Fíjate, pues ese dato yo ni lo sabía ni lo tenía. Yo doy, vamos, llevaba por hecho que Sanlúcar vive de su puerto, de sus bodegas. Evidentemente. Y también el turismo, pero no tenía muy claro la proporción de los ingresos de Sanlúcar. Bueno, pues como decimos, en Sanlúcar se presenta este libro el próximo viernes 1 de julio. Se hace en Hotel Albariza a partir de las 8 de la tarde. Las puertas están abiertas para todo aquel que desee asistir. Y conocer la historia del turismo en España, como decimos, desde 1880 hasta 1936, de la mano de esta mujer medio madrileña, medio saluqueña, Ana Moreno. Muchas gracias Ana por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros.